Bueno muchachos, buenas noches para todos. Mi nombre es Javier Girón, soy tecnólogo de radiología y imágenes diagnósticas, también docente de la Universidad Nacional de Abierta a Distancia desde hace cuatro años. Ahora estamos participando en un curso que es un proyecto personal a través del canal de YouTube de Radiología para Principiantes. La noche de hoy vamos a hacer nuestro primer encuentro de los cuatro que tenemos durante el curso. Cada encuentro se trata de revisión de casos clínicos. Como en la primera unidad trataba de la parte técnica, de la parte física. Vamos a hacer una revisión hoy de los principales artificios que vamos a encontrar en la imagen por tomografía. Ahora cuando yo hablo de artificios estoy haciendo referencia a qué elementos tanto propios del paciente o de la anatomía del paciente como elementos externos al paciente o como elementos funcionales. Es decir, partes del equipo me van a causar una distorsión, o sea, van a distorsionar la imagen, me van a causar una pérdida de calidad de la imagen y por consiguiente me van a causar una imagen que no es 100% diagnóstica. Entonces cuando yo hablo de artificio hace referencia a todos esos factores que van a llevar a empobrecer la calidad de la imagen. Entonces vamos a empezar con el primero. El primero y el más común que nosotros vamos a encontrar siempre en tomografía va a ser el artificio por movimiento. Bien. Entonces lo que estamos viendo acá es una tomografía de senos paranosales. ¿Y cómo identificamos el movimiento? Lo identificamos porque siempre van a haber dos líneas o dos imágenes similares como si fueran imágenes en espejo, ¿cierto? Esta misma imagen corresponde a esta solamente que el paciente hizo este movimiento de la cabeza durante la adquisición, ¿listo? Entonces el artefacto o artificio de movimiento en la imagen involucra al paciente, es decir, cuando el paciente no tiene calma, no tiene una quietud o no está en un reposo durante el examen. ¿Cómo se corrige este artificio? Este artificio se corrige hablando nuevamente con el paciente, mirando la causa del porqué la incomodidad del paciente. A veces nosotros no acomodamos bien el paciente en la mesa, no lo acostamos de forma adecuada, no lo abrigamos. De pronto las salas de tomografía generalmente son muy frías, ¿sí? Porque deben estar frías. ¿Por qué? Para conservar el buen estado de toda la parte electrónica del equipo, que no haya un sobrecalentamiento en ninguna parte electrónica. Entonces al haber mucho frío en la sala, pues hay pacientes que de pronto van a empezar a temblar, se van a empezar a mover, a estornudar. Van a tener una serie de comportamientos que van a causar este tipo de artificio de movimiento en la imagen. Entonces la corrección de esto es tranquilizar al paciente, nuevamente realizar el barrido. En caso, digamos que pacientes que están, digamos, inconscientes con movimientos involuntarios, es el típico paciente que llega a urgencias, ¿sí? Esos pacientes normalmente las tomografías se hacen bajo sedación, ¿sí? Va al médico, le aplica un sedante que dura, digamos, dos, tres minutos, dura esa reacción de sedación y nos da el tiempo suficiente para nosotros hacer nuestros barridos de adquisición de imagen por tomografía. Bueno, primer artificio que vamos a encontrar, movimiento. Bueno, otro artificio que también podemos encontrar va a ser este, que este ya no es el paciente, sino este artificio lo va a producir propiamente los componentes del equipo. ¿Qué componente lo van a producir? Los detectores. Estos artificios también pueden recibir otros nombres que a veces se pueden llamar ondas de dispersión o anillos concéntricos, ¿sí? Y estos dos artificios es porque hay una falla en los detectores. En el último video que les cargué hace un rato, hablaba de que nosotros siempre que encendemos el tomógrafo, el equipo nos va a pedir primero una calibración, ¿sí? En esa calibración el equipo calibra aire, calibra detectores y calibra todo el sistema eléctrico, ¿cierto? Todo lo que son tarjetas y toda esa parte interna. Y nos va a pedir otro segundo requerimiento que va a ser calentamiento del tubo, ¿sí? ¿Por qué calentamiento del tubo? Porque si el tubo no está a una temperatura adecuada, no va a haber una calidad de electrones buena para que haya una buena atenuación de imagen, ¿sí? Si hay una buena atenuación de imagen, pues la imagen en tomografía va a ser pues adecuada, ¿correcto? Entonces, al haber esa deficiencia de calibración, es decir, que de pronto los detectores, porque el equipo estaba apagado o llevaba mucho tiempo frío, más de 2, 3 horas, 4 horas sin usarse, los detectores se desalinearon, no están alineados, entonces van a causar esta imagen distorsionada, ¿cierto? O esta imagen concéntrica. Una de las soluciones de este artificio, ¿cómo lo podemos corregir nosotros mismos? Es realizar nuevamente una calibración de todo el equipo, nuevamente el calentamiento del tubo. Si el artificio no mejora, pues ahí sí ya le toca propiamente a los técnicos del equipo hacer una revisión directa sobre los detectores, de pronto puede haber algún detector ya defectuoso que está causando este artificio. Perdón, discúlpame, mi nombre es Wilson, Wilson Romero. ¿Los detectores es el mismo que de inyectores? No, estamos hablando del equipo de tomografía, no del equipo de medio de contraste. Ya, ya, ok. Estamos en la imagen de tomografía, esto es un cráneo simple, este también es un cráneo simple. Entonces, detectores, yo les hablaba en un video, los detectores, en el video inclusive de la historia, hay como una especie de evolución histórica, ¿cierto? Dentro de esa especie de evolución histórica de los tomógrafos hay unas generaciones de tomógrafos. Entonces, hacia la cuarta generación es que aparecen los detectores, ¿cierto? De la tercera que todos eran en corona, es decir, todo alrededor de la carcasa del tomógrafo estaba llena de detectores. Pero ahora en la cuarta dijeron, no, coloquemos una fila que sea opuesta a los tubos, ¿cierto? Y que esa fila de detectores gire en paralelo, ¿sí? Como si fuera un brazo, gire en paralelo con los detectores, ¿cierto? Rodeando siempre al paciente. Entonces, esos detectores son los que van a recibir. ¿Qué van a recibir los detectores? La radiación que atraviesa el paciente y finalmente es reflejada en esos detectores. Entonces, ¿ellos qué reciben? Esos electrones que finalmente a través de un algoritmo matemático que traen los software, pues lo van a convertir en esta imagen plana que estamos viendo acá, ¿cierto? Porque esto es un corte 2D, ¿cierto? Sin procesar, digamos así. Entonces, esos detectores cuando fallan, pues van a causar como esta especie de ruido en la señal que nos van a bajar completamente la calidad, igual que acá. ¿Por qué? Porque los detectores no están calibrados. Entonces, hay otro artificio que se llama endurecimiento de rayos X. Este artificio solamente lo vamos a ver en cráneo y de pronto lo podemos ver a nivel de la pelvis, ¿sí? Se ve principalmente en estructuras óseas que son demasiado densas, ¿sí? Demasiado espesas. Es decir, entró el haz de rayos X hacia abajo, digamos hacia acá, y esto estructura ósea acá, digamos que en la base del cráneo es donde comúnmente se ve esa estructura ósea que está acá. Los rayos X que pasan ahí no alcanzan a atenuar ese haz de rayos X y por eso se van a ver reflejadas estas líneas, ¿cierto? Estas rayas negras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay una adecuada atenuación de esa información, ¿cierto? Que debería llegar al detector que debería estar acá abajo, ¿cierto? No la recibe completamente. Entonces, hay esa pérdida de información acá. ¿Por qué? Porque se dice que hay un endurecimiento porque ese haz de rayos X llegó hasta acá, pero no alcanzó a pasar hasta acá, ¿cierto? A terminar de dar esa información. Normalmente lo vamos a ver en la base del cráneo y algunas veces, digamos que en la pelvis, pero casi que es muy común ver este tipo de artificio en la base del cráneo. ¿Cómo se corrige ese artificio? Ah, bueno, acá está también. Mira, acá también se ve como una línea blanca. Si usted lo ve acá, no se va a ver. Entonces, se pueden ver líneas por lo generalmente de esta densidad que son hipodensas. Acuérdense que hipodensas es negro, ¿cierto? Estas líneas hipodensas. En este caso vemos una línea hiperdensa, o sea, de color blanca, que no corresponde a nada, simplemente que ahí pasó un haz de rayos X, pero ya muy débil, muy débil, muy débil, y se quedó por ahí. Y no nos alcanzó a dar la información completa, como los haces que pasaron por acá, que sí pasaron completos, y nos van a dar una información adecuada. Entonces, este artificio se corrige por generalmente bajando el grosor de corte. Entonces, digamos, si yo estoy haciendo un tag de cráneo, y me salió ese artificio, yo repito el barrio. Si lo estaba haciendo a 5, yo repito el barrio y lo hago a 3. Yo repito el barrio y me voy a dar cuenta que no me va a volver a salir este artificio. Entonces, este artificio, si ustedes lo ven, se llama endurecimiento de las de rayos X. ¿Cómo se corrige? Bajando el grosor de corte. ¿Listo? Si no funciona con el grosor de corte, tenemos que empezar a modificar los parámetros técnicos. Generalmente, lo que se hace es darle un paso al KB, o sea, subir el kilovoltágeno, en este caso para hacer esa corrección también. Bueno, siguiente artificio, los cuerpos extraños o metálicos, también los de material quirúrgico, nos van a causar un ruido en la imagen y este va a ser un artificio que también se puede escuchar o en la literatura se puede ver como un sol destello o sol resplandeciente, también lo podemos encontrar. ¿Por qué? Porque es como se dispersa la información, ¿sí? Hacia, digamos que los 360 grados de donde está ubicada la estructura metálica, ¿cierto? ¿Cómo se dispersa? Entonces, podemos ver líneas hiperdensas o hipodensas, ¿cierto? Que se dispersan a todos lados. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que en el momento del barrido, el haz de rayos X, por ser barridos tan rápidos en tomografía, el haz de rayos X no alcanza a descomponer esa información o no alcanza a comprender esa información, ¿cierto? Y entonces el algoritmo matemático recibe una información así, distorsionada, como si fuera una especie de imágenes especuladas, como estrellas, ¿cierto? Este artificio, ¿cómo se corrige? Digamos que es el artificio más difícil que hay en tomografía y el artificio con el que las casas comerciales generalmente compiten entre ellas. ¿Cómo compiten entre ellas? Creando filtros de imagen. Entonces, digamos que llena el electric, la imagen sale así. ¿Sí? Fea. ¿Fea por qué? Porque de pronto yo no puedo ver si el plantel tiene por acá algún hematoma, un acceso porque la imagen me está anulando el tejido blando muscular, el tejido graso también se ve feo, por acá se cortó, se anuló, quedó como un hueco también. Entonces, ahí, digamos, llena el electric no lo puede hacer, entonces, ¿qué hacemos? No, Toshiba sacó una herramienta y dice, no, es que yo tengo una ventana que en el momento de yo hacer el barrido, la activo y esa ventana es un parámetro adicional al algoritmo matemático, de reconstrucción del software, que me permite anular todo este destello, lo borro y voy a poder ver con perfección toda la parte del músculo. Entonces, de pronto ustedes van a trabajar en equipos que tienen esa herramienta de anular este artificio metálico, como pueden trabajar en equipos que lamentablemente no tienen esa herramienta. Eso es propio de algunas casas comerciales que lo tienen o como compren los equipos licenciados. Entonces, ese destello generalmente lo van a producir dos elementos. Uno, los elementos metálicos. Metálicos involucra calzas, prótesis dentales, materiales ortopédicos, todo lo que es material de osteosíntesis. Y en este caso acá tenemos un marcador de quimioterapia, este que tenemos acá en la parte anterior al esternón, eso que también es un punzón metálico. En esta parte inferior derecha, pues vemos todos los elementos, sobre todo son amalgamas que causan este artificio. En este caso es una tomografía de senos paranasales. Vemos que aquí la parte inferior de los senos maxilares, pero se va a ver un poquito anulada la señal. Y ese reflejo va a hacer que también se borre, digamos que el paciente de pronto tenga un quiste de retención o alguna sinusitis acá, no nos va a permitir valorar adecuadamente. Esto también lo producen los brackets, pacientes con brackets. También van a producir este tipo de artificio. Entonces, el destello, o esta imagen así como en sol, lo van a producir, uno, los elementos metálicos, y dos, los gases. Entonces, digamos que en estas cavidades huecas, como lo es el colon, el gas va a producir también ese destello. Si ustedes ven, ven líneas que hay hipertensas, ¿cierto? Pero también líneas hipodensas. Entonces, ese destello con líneas hipertensas, hipodensas, lo causa también el gas. El gas. ¿Por qué el gas? Porque ahí se ve como una especie de contraste o de vacío de señal por el peristaltismo propio de las vísceras. Entonces, al haber ese movimiento del peristaltismo, digamos del intestino grueso o del intestino delgado, el peristaltismo es como ir, ellos van desplazando los elementos que entran por la boca, ¿sí? El bolo alimenticio, como lo van desplazando hasta expulsarlo nuevamente por el ano, ¿cierto? Por el esfínter del ano. Entonces, ese peristaltismo y ese movimiento van a causar también ese artificio así como en forma de centelleo, como en forma de sol, ¿cierto? Que se van a ver reflejado. Dos elementos causan el mismo artificio, el metal y el gas, ¿listo? En este caso, el contraste oral que tiene el paciente, todo esto que vemos blanco, es contraste oral que tiene el paciente. El contraste oral, en este caso, acelera un poco que se cause más ese tipo de centelleo de artificio, lo que están marcando las flechitas, ¿listo? Entonces, si usted ve, hacia donde está el medio contraste, se ve hipertenso, hacia donde está el gas, se ve hipodenso, ¿cierto? Entonces, es como si fuera un reflejo de lo que está, del contenido, en este caso, que está dentro de esa viscera hueca. Bueno, otro artificio que encontramos ya cuando nosotros administramos contraste y principalmente, este artificio lo encontramos en el tórax o también, digamos que la mayoría de ángios, el ángio de cuello, el ángio de tórax. Y este artificio se llama entrada de flujo, ¿sí? ¿Qué es la entrada de flujo? Ese artificio lo que hace es que en el momento en que yo hago la inyección de medio contraste, como ese volumen de medio contraste va acumulado, ¿sí? Es decir, todo ese volumen va por la vena. Al haber ese acúmulo de información dentro de la vena, va a hacer que también la imagen se distorsione, ¿sí? ¿Por qué? Por la misma rapidez de adquisición de la imagen. Entonces, va a causar toda esta distorsión. Se supone que aquí debería estar la arteria axilar, pero aquí nosotros no la podemos identificar. Y se supone que acá también estamos viendo, si ustedes ven acá, ven en una imagen como si fuese, digamos, una mancha más profunda que la del medio contraste que estamos viendo acá en esta llegada a las pulmonares, ¿cierto? Aquí lo vemos más profundo y lo vemos con unos destellos. Eso es porque nosotros preciso cogimos el corte en el momento que el medio contraste estaba llegando con el máximo volumen. ¿Cómo se corrige este artificio? Ah, se me olvidó recordar eso. El del gas sí se puede corregir y es que cuando hay pacientes que tienen demasiado peristaltismo, o sea, está demasiado alto el peristaltismo, digamos, a estos pacientes se les puede administrar un buscapina, ¿cierto? Ahí sí ya es a criterio del médico. La buscapina hace que disminuya el peristaltismo en este caso de las vísceras huecas, ¿listo? Y nos va a evitar también que haya pues un movimiento, ¿cierto? Porque el peristaltismo propio pues causa movimiento. Peristaltismo es cuando ustedes, así lo vamos a decir coloquialmente, le chirrean las tripas, ¿sí? Eso se llama que está ahí el intestino haciendo peristaltismo, está movilizando todo ese producto que está dentro de ese tubo. Bueno, este artificio ¿cómo lo corregimos? Nosotros lo corregimos digamos que haciendo la adquisición dos o tres segundos más tarde de lo normal, ¿sí? A los dos o tres segundos más tarde yo hago el barrido y este artificio ya no lo voy a ver ni este artificio no lo voy a ver. Esto pasa porque hacemos adquisiciones muy tempranas con el medio de contraste, ¿listo? Entonces, algunos equipos pues tienen el parámetro del volus tracking que es colocar por acá un ROI hacer el rastreo ya a criterio de protocolo de las instituciones puede ser a los 80 Honfiel como hay otros que lo usan a los 110 Honfiel eso ya es a criterio de protocolo como lo tengan en cada institución hay médicos que les gusta que a veces pinten bien como hay otros médicos que les gusta que pinten un poquito pero que también se vea hasta cierto punto anatómico entonces ya eso es a criterio del protocolo de cada institución entonces el artificio de entrada del flujo lo corregimos realizando un barrido dos o tres segundos más tarde si de pronto es muy reiterativo digamos que a mí me pasa muy frecuente con los pacientes entonces yo digo no voy a ajustar dos segundos más tarde de lo que yo envío el contraste para corregir ese artificio dos o tres segundos bueno siguiente artificio este artificio es muy parecido al que nosotros vimos que es el haz endurecido de rayos X cierto y este artificio se llama volumen parcial promedio ¿a qué se debe este artificio? se debe a la gran diferencia de densidades quiere decir que esta densidad del hueso o sea de la tabla ósea acá es muy diferente a la que vamos a encontrar acá con respecto a la parte del cerebelo cierto y este artificio también lo vemos mucho en la base del cráneo entonces esa diferencia de de las de las de los dos tejidos que estamos viendo acá en la base del cráneo van a hacer que causen ese artificio volumen parcial promedio hace referencia a que esta parte no hubo una reconstrucción completa sino simplemente una reconstrucción promedio de estas partes y va a causar ese tipo de líneas hipodensas cierto que estamos viendo acá entonces acá si el paciente tiene un infarto una isquemia un sangrado o un tumor no lo vamos a poder identificar y al igual que el del haz endurecido para poder corregir este artificio también lo que debemos hacer es adquirir cortes más finos digamos yo solo vi el artificio en la base del cráneo entonces yo vuelvo y organizo un cajón de cortes y ese cajón de cortes solamente lo voy a guiar en la base del cráneo que es donde me salió el artificio y le voy a bajar a los cortes entonces digamos si yo hice el barrido de 5 milímetros en la base del cráneo se lo voy a hacer a 3 y ya no me va a salir este artificio y voy a poder visualizar todo lo que tenga el paciente por acá entonces acuérdense en volumen parcial promedio hace referencia a que hay una diferencia entre este tejido y este por el grado de atenuación ¿cierto? este va a ser una atenuación ligera mientras que este por ser más denso va a tener una atenuación mucho mayor ¿cierto? que este tejido y pues va a causar ese tipo de líneas que estamos viendo perdone disculpe interrupción en estos casos tocaría repetir el examen no usted tiene que mirar es donde le sale el artificio generalmente este sale en la base del cráneo y lo que uno hace es solo hacer un cajón digamos por encima de la imagen por encima de esta imagen entonces yo digo hago un cajón solamente que abarque la fosa posterior o la base del cráneo solamente y lo si yo hice todo el barrido inicial a 5 pues yo le bajo a 3 milímetros y ese artificio se va a corregir no se va a ver es disminuir el grosor de corte en la adquisición para poderlo corregir bueno otro artificio que se llama proyección incompleta este nos pasa cuando nosotros hacemos las adquisiciones digamos puede ser en cuello puede ser una columna cervical una pero a ver quién más está entonces ha ratos que están intentando entrar yo les dije que apuntó a los muchachos bueno este proyección incompleta nosotros lo podemos encontrar generalmente cuando hacemos estudios digamos que cuello tórax abdomen o columnas cervicales dorsales o lumbares cuando hacemos esos estudios que involucran el tronco prácticamente nos van a salir estas imágenes esa imagen que representa que creen que representa esta imagen ¿qué se les ocurre? nada representa que el paciente tiene los brazos hacia abajo entonces cuando nosotros hacemos la adquisición por ejemplo en este caso este es un abdomen ¿sí? iba a iniciar la adquisición del abdomen cuando se dieron cuenta del artificio y yo creo que debieron haber corregido la posición del paciente entonces digamos que en un tag de tórax el paciente debe llevar los brazos hacia arriba en un tag de abdomen el paciente debe llevar los brazos hacia arriba si el paciente sube los brazos no vamos a tener este artificio ¿por qué pasa este artificio? porque la superposición digamos que del flujo arterial la superposición del movimiento pronto del brazo de la mano hace que salgan estas líneas hipodensas así ya eso hace referencia a la proyección incompleta incompleta porque no subieron los brazos del paciente ¿cierto? y se va a ver proyectada la imagen o sea el reflejo de esta estructura de miembro superior se va a ver proyectada acá de forma horizontal en la imagen entonces eso eso es digamos que llegan los pacientes de la UCI que están inconscientes toca amarrarlos ellos ellos traen unas unas se me olvidó ¿cómo se llama? bueno como unas vendas que ya tienen en la UCI cuando ellos los amarran a las camellas para que no se quiten los monitores los movilizadores profe eso entonces esa uno los acomoda bien y los amarra bien en el cabezal del tomógrafo ¿sí? porque traen para cabras o traen un inmovilizador de eso y amarra uno el paciente y viene arriba en la parte de la cabeza del tomógrafo o sea donde está el accesorio de la cabeza y nos vamos a evitar este artificio y las imágenes nos van a salir muy bien diagnósticas digamos acá se borró esta parte por acá también se borró entonces este artificio también hay que tener mucho cuidado a veces nosotros los pacientes que llegan digamos de la UCI casi siempre que vienen con electrodos y un poco de cosas todas esas cosas toca retirarlas porque acuérdense que eso metálico también nos va a generar un una imagen en estrella ¿cierto? como en sol entonces esa imagen también ese artificio pues nos va a causar acá este paciente por ejemplo mira si ven este artificio que tiene acá este paciente es ¿por qué creen que tiene ese artificio? tiene unos puentes ¿cierto? por unos estén o algún procedimiento que le hicieron a nivel coronario entonces eso es metálico ¿no? también va a causar ese ruido ¿cómo se corrige este artificio? subiendo los brazos del paciente este sí es sencillo ¿listo? bueno de este me hicieron una consulta esta semana no sé si estarán por ahí los colegas del salvador se llama el artificio en escalonamiento es decir queda como una escalera en los puertos sigue como quedó la rótula quedó la rótula toda deforme por acá también la rodilla toda deforme y la imagen la resolución espacial de la imagen no es buena ¿cierto? es mala entonces este este imagen o este artificio de la imagen se debe a dos situaciones primer situación el grosor de corte que se usó durante el estudio no fue el adecuado para poder hacer reconstrucciones multiplanares ni mucho menos reconstrucciones tridimensionales ¿listo? digamos que esta rodilla la pudieron haber adquirido con un grosor de corte de 5 milímetros y usted va a pasar ese paquete de grosor de adquirición de 5 milímetros a las MPR que son las reconstrucciones multiplanares y le va a salir una imagen escalonada en los dos planos adicionales a la adquisición es decir si yo lo adquirí en axial pues la imagen me va a salir muy buena pero lo que es el plano coronal y sagital me va a salir distorsionado y la imagen en escalerita ¿sí? escalonada ¿cierto? que es lo que estamos viendo acá ¿cómo se corrige? bajando el grosor de corte de adquisición y colocando un road data es decir una ventana de reconstrucción interna y les voy a explicar qué es el road data el road data es como yo puedo reconstruir un un grosor de corte de adquisición bruta ¿sí? cuando yo digo datos brutos quiere decir datos originales sin manipular entonces el road data significa que yo puedo reconstruir a la mitad de la adquisición original o la adquisición bruta ¿cierto? entonces si yo hice una adquisición de imagen a 3 milímetros el road data me permite hacer una adquisición a la mitad es decir yo puedo hacer reconstrucciones de 1.5 milímetros y ese volumen lo llevo una MPR y se me va a ver perfecta la imagen ¿cierto? no necesito hacer la adquisición a 1.5 la puedo hacer a 3 y la reconstruyo a 1.5 con las ventanas que quiera con la con la calidad de la imagen que quiera yo ¿listo? entonces si es que yo necesito de pronto el médico le dice a uno es que yo necesito que usted me haga la adquisición a 1 milímetro ¿sí? pero para yo evitar exponer de pronto al paciente digo no la voy a adquirir a 2 y le hago una reconstrucción a 1 porque lo puedo hacer a la mitad de la adquisición original a menos de la mitad no se puede ¿por qué? porque va a perder calidad de la imagen y se va a ver también escalonada no nos va a servir solamente lo puedo hacer a la mitad al 50% de la adquisición entonces si yo hago una adquisición a 2 puedo reconstruirla a 1 milímetro entonces si yo a 2 adquirí 50 imágenes a 1 milímetro va a tener 100 imágenes va a ser un volumen mucho más grande de información en el momento de hacer la SMPR y en el momento de hacer las reconstrucciones tridimensionales ¿listo? ¿cómo se corrige entonces este artificio? haciendo adquisiciones mucho más finas cortes mucho más finos digamos si este yo lo hice con una adquisición a 5 milímetros yo para corregir esto lo tengo que hacer a 3 milímetros y hacerle una reconstrucción a 1.5 y me va a quedar una imagen perfecta sin escalonamiento ni nada sin una imagen muy bien definida bueno este es un caso similar y es el caso que me preguntaron se llama líneas en cebras ¿cierto? las cebras de los peatonales esas líneas en cebras que nosotros estamos viendo acá vemos líneas vemos líneas me dicen no es que yo viro las axiales muy bien este es un tag de cuello con contraste yo viro las axiales muy bien y no sé qué y entonces yo les dije bueno ¿y a cuánto lo adquirió? a 5 yo le dije pues ahí está el error si usted quiere hágale road data a 2.5 para ver si mejora la imagen la imagen mejora un poquito pero no mucho entonces si ellos querían hacer reconstrucciones multiplanares y es con un equipo de 32 detectores divinamente la adquisición se puede hacer a 3 milímetros ¿sí? esa adquisición se puede hacer a 3 milímetros y usted pone una reconstrucción a 1.5 y la imagen se va a ver perfecta inclusive uno puede hacer hasta una sustracción de todas las las carótidas o lo que usted quiera hacer ahí lo va a hacer reconstrucciones óseas lo que sea porque usted tiene un buen volumen una buena cantidad de imágenes con un paquete de con una buena cantidad de imágenes o un paquete completo de imágenes yo puedo ir haciendo reconstrucciones de mayor calidad ¿listo? ¿cómo se corrigen estas? lo mismo va a ver al grosor de corte ¿cierto? si yo uso un grosor de corte menor al que adquirí esta pues ya no me va a salir la imagen con todas esas líneas que se ven ahí bueno este artificio molino de viento sí ya es algo propio del equipo en este caso este artificio cuando sale así pareciera que fuera una culebra enrollada se debe a que más de uno de los detectores está dañado ¿sí? más de uno de los detectores no da información entonces cuando falla solo un detector todos se averían todos fallan entonces esa artificio sí ya es para los técnicos del equipo para que hagan una revisión técnica o un cambio de esos detectores ¿listo? se llama así molino de viento y la imagen no sirve para nada porque está toda distorsionada como lo estamos viendo ahí bueno este es otro artificio que nosotros vemos muy común siempre en tomografía se llama artificio de ruido ese artificio de ruido lo pueden dar dos dos hay dos hay dos situaciones que lo pueden dar uno porque el paciente no tiene una buena control de la respiración cuando se les pide acnea y dos cuando son pacientes demasiado obesos es decir que tienen demasiado tejido adiposo ¿cierto? el tejido adiposo la grasa también va a causar un artificio y ese artificio es este el ruido si ven que se ven líneas 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 como blancas en la grasa todo esto que se ve color negro en la parte externa del músculo es grasa todos estos los que estamos gorditos tenemos así la barriga llena de grasa ¿listo? entonces esa grasa también va a producir un ruido en la imagen pero pues existen algunos equipos que tienen unas ventanas de reconstrucción buenas que lo que a veces corrigen en este caso si corrigió si ustedes ven la diferencia de esto acá ya se ve suavizada la imagen ¿cierto? está más suave entonces permite suavizar esa imagen y si ustedes ven todo esto también en la parte interna que tiene grasa se ve distorsionado mientras que en esta la imagen se ve mucho más suavizada ¿sí? y se ve de mucha va a aumentar la calidad de la imagen en esta hace referencia a la parte hepática vemos que hay un paciente con una lesión tumoral la parte hepática vemos la primera imagen que se ve más distorsionada por acá vemos unas líneas esto es porque el paciente durante la adquisición del medio de contraste pues no controló mucho la acnea aquí vemos que le aplican un primer filtro a la imagen estos filtros también los tiene el equipo nosotros vamos a irlos conociendo en el momento en que ya empecemos a operar los equipos y vamos a ir adecuando nuestro ojo a esa imagen cómo podemos ir corrigiendo y mejorando las imágenes y en la tercera imagen se ve que ya todo prácticamente el hígado se suavizó y nosotros vemos por acá también habían líneas por acá también pero en esta última imagen ya se ve más suavizada la imagen entonces esto es debido a los filtros de imagen que nosotros podemos corregir pero que tampoco se nos vaya a la mano ¿cierto? digamos que cada filtro tiene de 1 a 5 de suavizado o de corrección digamos que con que yo lo use de 1 a 3 es suficiente tampoco lo vamos a dejar que quede como plastilina ¿cierto? yo a veces les digo así a los compañeros ¿no? en resonancia de ontografía no deje como plastilina a los pacientes porque ya se pierde también mucha anatomía ¿sí? se pierden muchos bordes a nosotros suavizar la imagen también pues se van a perder algunos bordes algunas imágenes que son signos radiológicos importantes en algún diagnóstico entonces el ruido lo causa también el no controlar la acnea por ejemplo en el paciente y lo causa como dirían los de Brasil la gordura la gordura también causa ese ruido en la imagen ¿sí? bueno muchachos esa era la corta exposición que les tenía para hoy como complemento a la primera semana a la primera unidad que terminamos hoy hoy nuevamente les repito